Brawlers que siempre pierden en Brawl Stars Eh, Gavino, no sé ni qué Brawlers vayas a decir, pero yo siempre gano con ellos ¿Cómo que nunca ganan? A ver, Bruce, déjame comenzar primero El primero de ellos es Mortis El cual se encuentra en el rango número 65 de 67 Como uno de los Brawlers con el que más pierden los jugadores Teniendo solo un porcentaje de victoria del 48.2% Debajo de Mortis tenemos al pobre de Dynamite El cual ocupa el puesto número 66 de 67 Con un porcentaje de victorias igual al de Mortis De 48.2% Les diría que me sorprende esto Pero luego recuerdo todas esas partidas donde nos intentamos hacer Mainz Dynamite Ya sea con la habilidad o parecido Y terminamos perdiendo Y el Brawler con más derrotas o menos porcentaje de victorias Es Byron, amigos Ocupando el puesto 67 de 67 Con un porcentaje de victorias de solo el 47.4% Así que coméntame ¿Tú juegas con alguno de estos Brawlers?